La Rodadera La Rodadera La Rodadera La Rodadera La Rodadera Ciencia, Arte y Diversión La Rodadera La Rodadera Hija la Rodadera La Rodadera La Rodadera La Rodadera La Rodadora Durante toda la semana hemos dado cifras, datos, anécdotas, historias de por qué es tan importante equilibrar la cantidad de hombres y mujeres que están en la ciencia, la tecnología y el arte y en todas las áreas del STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Hemos hablado de cuántas mujeres ingresan a la universidad, cuántas estudian una área de ciencia o tecnología, cuántas terminan una licenciatura, cuántas terminan una maestría, cuántas terminan un doctorado, cuántas pueden acceder al Sistema Nacional de Investigadores. Y cada vez el número que creen se va haciendo más cortito, más pequeño y a eso se le llama goteo, porque se va reduciendo cada vez más el número. Y el día de hoy quiero hablarles de algo muy importante para cerrar la semana. Quiero hablarles sobre el premio Nobel de la ciencia. ¿Habían escuchado este premio? Este premio ubica a los mejores y a las mejores en su área y eso los pasa a la historia de manera perpetua. ¿Y qué creen? Obviamente, como ha sucedido en otras ramas de la ciencia, en los premios no ha sido la excepción. Y es súper desigual el número de hombres que ganan los premios al número de mujeres. Y obviamente esto viene como consecuencia de que no hay la misma cantidad de mujeres estudiando ciencia que la cantidad de hombres. Y pues quiero darles, quiero darles cifras, quiero darles números. Desde que el premio Nobel existe se han entregado 896 premios y únicamente el 5% se han entregado a las mujeres. En el área específica del premio Nobel de la ciencia, en el área, por ejemplo, de medicina, de cada 100 premios que se entregan, únicamente se entregan 5 a mujeres. En el área de química, de cada 100 premios de química que se entregan, únicamente se entregan 4 a mujeres. Y de cada 100 premios de física, únicamente se entregan 2 a mujeres. Estas cifras son alarmantes y les voy a hablar sobre el premio Nobel de la física, por ejemplo. El premio Nobel se comenzó a entregar a partir de 1895. Y no fue hasta 1903 que Marie Curie ganó el premio de física. Fue la primera mujer en ganar el premio de física. Y qué creen? Ella ganó 2 premios Nobel. El premio Nobel de la física y el premio Nobel de la química. Y luego pasaron muchos años. Hasta 1963, la segunda ganadora del premio Nobel fue María Goebert Mayer en 1963. ¿Cuántos años creen que pasaron para que otra mujer ganara el premio Nobel de la física? Muchísimos años. Hasta el 2018, Donna Strickland gana el premio Nobel de la física. Y luego, en el 2020, en este año, lo gana Andrea Gués. Entonces, imagínense, durante un siglo completo, únicamente 2 mujeres habían ganado el premio Nobel. Por eso es muy importante que papás, mamás, maestros y todas las instituciones educativas de museos apoyemos las habilidades de ciencia, tecnología, arte y matemáticas para que haya más mujeres estudiando ciencia, para que haya más mujeres ganando premio Nobel de la ciencia. Y el día de hoy les quiero platicar la historia de una mujer que no se dedicó a la ciencia directamente, pero sí ha tenido un gran impacto. Quiero hablarles sobre Greta Thunberg. Greta Thunberg es una mujer muy joven de apenas 17 años. Es una activista sobre el cambio climático. Por eso les digo que sí se relaciona con la ciencia. Y Greta fue nominada al premio Nobel de la paz, fíjense. ¿Y saben por qué? Cuando Greta solo tenía 15 años, ella tuvo un enojo muy grande porque en Suecia había habido muchos incendios forestales y ella estaba cansada del cambio, de todo lo que se hablaba del cambio climático. A los 11 años, por primera vez escuchó hablar sobre este tema. Y entonces, cuando tenía 15 años, ella comenzó a hacer unas huelgas escolares. Ella decía, de nada sirve que yo estudie para prepararme para el futuro, si no va a haber futuro. Si no defendemos el planeta, si no cuidamos los árboles, los animales, si no nos hacemos mucho más humanos, no va a haber un futuro por delante. Y entonces, ella hizo una pancarta y fue a manifestarse y así lo hizo durante todos los viernes. Y ¿qué creen? A través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, comenzó a convocar a todos los jóvenes, a todas las chicas de su edad, para que se manifestaran. 270 ciudades acudieron a su convocatoria. ¿Cómo lo ven? Y ella ha tenido numerosos discursos y uno de ellos, que es el que a mí más me encanta y el que más me inspira, dice así. Nunca se es demasiado pequeño, nunca se es demasiado pequeña para cambiar el mundo. El día de hoy tenemos unas invitadas muy jóvenes, de 10 años, de 12, de 13, de 14. ¿Y qué creen, chicas? Ustedes no son jóvenes para cambiar el mundo y pueden hacerlo desde muchos ámbitos. Greta ha enfrentado a líderes políticos, entre ellos Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Se atrevió a enfrentarlo sobre el cambio climático, pero sobre todo es que ha inspirado a muchos jóvenes. Así que el día de hoy, con ese nombre de Greta, quiero invitarles a que ustedes también se atrevan a cambiar el nombre, a cambiar el mundo. Hay muchas mujeres que yo quisiera mencionar como Malala, como Lady Gaga, muchísimas mujeres como Marie Curie, por ejemplo, pero el tiempo no nos alcanza. Así que les invito a investigar sobre todo a las mujeres de las que hemos hablado. Les voy a pedir que por favor me pongan a nuestras invitadas del día de hoy en la pantalla. El día de hoy nos acompaña Sarai Pérez por segunda vez. Ya había venido a un concurso de Cientifiquen. Déjenles platico que Sarai Pérez fue acreedora a una beca en la rodadora para formar parte del proyecto de Chicas con Ciencia el año pasado. Y pues para ganar una beca, ¿qué creen que tienen que hacer? Pues ser destacadas en el área de las ciencias. Entonces me da mucho gusto ver a Sarai, ver a Carelli, ver a Renata y ver a Ivonne López. Chicas, me gustaría que se presenten, nos digan su nombre, su edad, de qué escuela vienen y cuál es su cantante favorito, lo que ya habíamos platicado ahorita. Entonces comenzamos con Sarai. Recuerden dejar siempre su micrófono abierto y nosotros lo prendemos y lo apagamos. Me llamo Bianca Sarai Pérez Cruz. Tengo 14 años, estudio en la Escuela Secundaria Federal número 4 y mi artista más que me gusta más es Ángela Aguilar. Y ahorita hablábamos con Sarai que nos gustó mucho su cantante favorito porque es una mujer muy joven y que promueve la música mexicana, ¿no? Y que lo hace desde una parte muy respetuosa y tiene un linaje de cantantes de música mexicana. Entonces nos gustó mucho por ahí la propuesta de Sarai Pérez. Bienvenida, Sarai. Y luego tenemos a Carelli. Platícanos tu nombre, tu edad, tu escuela y cantante favorito. Hola, me llamo Carelli Corral. Yo tengo 13 años y vengo del colegio Josefa Villegas Orozco. Mi cantante favorito es Adel por muchas cosas que ha hecho ella. Oigan, ahorita platicábamos con Carelli, tuvimos una discusión fuera del aire y decíamos que cantantes como Adel ha marcado la historia desde que apareció en escena y nos decía Carelli, a pesar de que la critican por cuestiones de su físico, ella hizo cambios muy importantes por ella misma porque ella lo creía. Y me encanta escuchar a mujeres jóvenes como Carelli de 13 años que hacen reflexiones acerca de lo que pasa en el mundo. Y lo que pasa en el mundo puede pasar en la ciencia, en la tecnología, pero también en el arte. También cuando encendemos nuestro celular y escuchamos una música, esa mujer que nos canta tiene una historia. Y me encanta que Carelli a sus 13 años pueda reflexionar acerca de la vida de esas mujeres que nos inspiran. Y luego tenemos a Ivonne. Ivonne, cuéntanos quién es tu cantante favorito. Me llamo Miriam Ibon Estrada López, vengo de la Escuela Secundaria Técnica 90 y mi cantante favorito es Camilo. Ahorita platicábamos y decíamos que a Camilo lo conocimos por redes sociales como TikTok. Y quiero platicar, bueno, algo que me gusta mucho sobre Camilo. Camilo hace una inclusión muy padre con las mujeres, tiene una esposa muy joven y tiene una relación que exhiben en redes sociales, no sé si lo han visto. Y es una relación que tiene muchísimo respeto, que se apoyan mutuamente y que tanto Camilo la apoya a ella, ella lo apoya a él. Entonces también está muy padre ver parejas jóvenes, son muy jóvenes los dos. Y que su música tenga tanto impacto porque tienen millones de seguidores en las redes sociales. Y luego tenemos a Renata. Renata, platícanos tu nombre, tu escuela y tu cantante favorito y tu edad. Mi nombre completo es Renata López-Goyte, estoy en la Escuela Campobellos en el Q, tengo 10 años y mi cantante favorito es Billie Eilish. Ah, oigan, híjole, Billie Eilish es súper controversial, ¿verdad? Yo la conocí hace poco, pero me encantó, ¿no? Me pusieron una canción que dura mucho tiempo la introducción y hace un sonido así como tat, tat, muy raro, ¿verdad? Pero ya cuando conocí todo el concepto, me encantó que, por ejemplo, Billie Eilish elige una vestimenta para que no la sexualicen, ¿no? Porque ella decía, muchas mujeres que se suben a un escenario, ahorita platicábamos sobre Beyoncé, sobre Lady Gaga, sobre Madonna, sobre Britney Spears. Cuando se suben a un escenario, mucha gente la sexualiza, ¿no? Por el tipo de vestimenta que usan, que no es lo correcto también, porque las mujeres se pueden vestir de la manera que quieran y nadie puede decir absolutamente nada. Pero Billie Eilish hace un movimiento en el que ella utiliza una ropa para demostrar que su voz, su talento para la composición son lo que la hace valer. Entonces, oigan, chicas, me encanta su manera de pensar. Pues ahora les voy a presentar a nuestra experta incógnita, la última de este concurso de Cientifiquen. Así que recibimos a nuestra experta incógnita. Vamos a esperar a que aparezca en pantalla. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están todas? Like. Oye, experta, platícanos a ti, ¿quién es tu cantante favorita? Hijo, le estaba pensando ahorita eso, ¿quién podría ser mi cantante favorita? No tengo una en específico, pero me gusta mucho admirar los tonos que pueden alcanzar ciertas artistas, ¿no? Este, por ejemplo, está Nina Simone, que es una cantante de jazz, canta, tiene una voz muy fuerte, muy poderosa y me encanta. Por otro lado está, por ejemplo, Billie Eilish, muy moderna también, que tiene letras muy profundas. Está Amy Winehouse, que tenía una voz muy grande. Entonces, o sea, realmente no tengo una cantante favorita, pero sí me gusta mucho admirar esas grandes voces variados. De todo un poco me gusta escuchar a mí. Oye, experta, ¿y tú cantas? No, para nada, en la regadera. ¿En la regadera? No, se dice que está en incógnito, nos debería de cantar algo, ¿verdad? ¿Quién da un like si nos debería de cantar? Sí, mira, todas dicen que nos debería de cantar. ¿Qué te gustaba como tenía la edad de Sarai, de Kareli, de Ivonne? ¿Qué te gustaba en ese tiempo? En ese tiempo están como en la secundaria, ¿verdad? Sí. Bueno, ya voy a revelar un poquito a lo mejor mi edad, ¿verdad? En la secundaria escuchábamos a Cabá. Me acuerdo mucho que estábamos en la secundaria y ponían la calle de las sirenas. Entonces, todos estábamos cantando la calle de las sirenas mientras estábamos en el recreo y así canciones. Es decir, que pudieras cantar con todos los amigos o que pudieras bailar con todos los amigos. Eso era lo que escuchábamos. Y se me hace que somos de la misma. Yo también soy de imagínate a la luna. Una cel, la luna. Ya, es todo lo que canto. Sí, ya cantó nuestra experta. Oigan, pues quiero presentarles a nuestra experta incógnita el día de hoy. Ya sabemos que es de la época de Cabá. A lo mejor ustedes ni conocen ese grupo, ¿verdad? Pero luego vayan a buscar un libro de historia. Mira, Sarai, no lo conoce. Pues a nuestra experta del día de hoy le gusta mucho el sushi. Y algo que le encanta es viajar por los pueblos de México. Le encanta andar por ahí puebleando. Le gusta mucho acampar y le gusta mucho estar con su familia, convivir con su familia. Y pues obviamente compartir los viajes con su familia. Pero también viajes de trabajo. Ella hace muchos viajes por su trabajo a lugares muy preciosos de México. Algo que me llama mucho la atención de la experta, que ya la conozco desde hace mucho tiempo y que también la considero una amiga, es que ella nos platicaba que le llamaba mucho la atención el arte y le gustaba mucho pintar. Y el arte y pintar está como un poquito lejano de lo que a ella se dedica. Sin embargo, a la edad que ahora tiene, que ahorita a lo mejor nos va a decir cuántos años tiene, decidió meterse a unas clases de pintura. Y por ahí yo la sigo en su Facebook y luego nos pone, hasta tiene todo un outfit de pintora, ¿verdad, experta? Claro, claro. Entonces, a la edad que nos decía en su descripción, a lo mejor no pinto tan chida, pero platicábamos en la semana que cuando uno pinta, lo hace para expresar lo que siente, ¿no? Y entonces ella utiliza el arte para expresar todo lo que hay en su corazón. Le pregunté que cuál era su color favorito. ¿Cuál creen? Díganme un color. ¿Cuál creen que sea el color favorito de nuestra experta? Alguien que le gusta pintar, ¿qué color le puede atraer? Amarillo. Negro. Azul. Azul. Naranja. Oigan, pues la experta, ¿qué nos contestaste, experta, sobre los colores? Que la verdad no tengo ningún color preferido. O sea, de repente yo recuerdo en la secundaria tenía un color que me encantaba, me encantaba el rosa y luego ya más grande me encantaba el rojo. Entonces realmente conforme voy creciendo van cambiando mis gustos y así es con la música, así es con los libros. No me encajo en uno favorito, como que siempre voy queriendo aprender cosas nuevas y creo que así va evolucionando mis gustos también. Ahorita estoy en una fascinación por el color morado. Ninguna de las que estábamos aquí le pudimos atinar. Oigan, ya no voy a continuar con la presentación de la experta porque le dije, con tu descripción, luego, luego van a saber a qué te dedicas. Entonces ahorita va a terminar su descripción. Oye, experta, te tengo una adivinanza, a ver, ¿qué tal eres con eso? Bueno, pésima, pero échale, no me arrajo. Te voy a poner una muy fácil, dice así, 12 señoras, todas con medias y sin zapatos. 12 señoras. A ver, piensa. ¿Todas con medias? ¿Las horas? Sí, muy bien. Y tengo todavía otra que es mucho más fácil. A ver, a ver. ¿Qué hay entre playa y mar? ¿Alguien sabe? ¿Qué hay entre playa y mar? ¿Alguien sabe? ¿Renata? Dinos qué hay. A ver. Ay, no escuchamos. Oigan, recuerden que ustedes... Aire, no, no es el aire. ¿Alguien más sabe? ¿Experta? ¿Será la Y? Sí. Sí. Tenemos la letra Y. Oye, pues con estas adivinanzas te damos la bienvenida, experta, y le voy a platicar a nuestro público que nos sigue por Facebook cuál es la dinámica de nuestro concurso de científico. Fíjense muy bien, para descubrir a qué se dedica nuestra experta, Sarai, Kareli, Ivonne y Renata prepararon algunas preguntas. Ellas van a tener la oportunidad de hacer una pregunta y solo pueden responder, la experta va a poder responder sí y no, y ella nos pidió permiso para decir tal vez o algunas veces, ¿verdad, experta? Sí. Entonces, cada una va a tener un turno para hacer sus preguntas y al final les voy a preguntar si ya saben a qué se dedica. ¿Están todas listas? Denme una manita arriba si ya están listas. Dejen todos sus micrófonos abiertos todo el tiempo para que podamos hacer las preguntas rápidas. ¿Estás lista, experta? Estoy listísima. Muy bien. Oye, vamos a comenzar. ¿Estamos listas? Comenzamos con el número 1. ¿Trabajas con plantas? Sí. ¿Uses mucho en la computadora? ¿Sí? ¿Y vos? ¿Usaste el... Perdón, ¿podría repetir la pregunta? ¿Usaste el telescopio? No. ¿Cuántas horas todavía trabajas? Recuerda que solo te puede responder sí o no. ¿Te gusta tu trabajo? Muchísimo. Que diga sí. ¿Trabajas con animales? Sí. ¿Sabías que te ibas a dedicar esto? No. ¿Ivonne? ¿Computadora? ¿Que sí uso computadora? Sí, sí la uso. ¿Conoces a gente nueva gracias a tu trabajo? Sí. ¿Trabajas con tele... Ah, no. ¿Trabajas con instrumentos científicos? O sea... Sí. ¿Usas matemáticas? Sí. ¿Fue difícil para ti estudiar tu carrera? ¿Puedes repetir? ¿Fue difícil estudiar tu carrera? No. ¿Tu trabajo requiere viajar? Sí. ¿Alguien en Facebook pregunta si trabajas con telas, experta? ¿Con telas? No. ¿Trabajas en lugares abiertos? Sí. ¿Trabajas en selvas, jardines o algo así? Sí. ¿Sí crees que va avanzando la ciencia? Sí. No acuerdo. ¿Trabajas en espacios abiertos? Sí. Última ronda. Nos preparamos para la última ronda. Piensen bien su última pregunta porque después de esto van a tener que decir a qué creen que se dedica. Ahora, experta, Rosa María Elías nos pregunta, ¿investigas animales? Sí. Vamos con Sarai. Traba. ¿Te llevó tiempo ser lo que ahora eres? ¿Tu carrera? ¿Lleva años? Pues sí. No los escucho, ¿me escuchan? Sí. Este, ¿usas cosas de la tierra? Por ejemplo, no sé, ¿sacas algunas raíces o así? Sí. ¿Llevas uniforme a tu trabajo? ¿A veces? Tenemos una chica que estuvo con nosotros en otra transmisión que se llama Meredith, y Meredith pregunta si eres una ingeniera. No. No. Sarai, ¿a qué se dedica nuestra experta del día de hoy? ¿Es bióloga? Carelli, ¿a qué se dedica nuestra experta del día de hoy? ¿Si te escuchamos? Nos dijo Carelli que no nos escuchaba ella, ¿verdad? Por aquí, Zeus Chaparro, nos dice que eres bióloga. Nadia dice que eres paleontóloga. Renata, ¿a qué se dedica nuestra experta? Científica. Científica. Rosa María Elías dice que eres zóloga. Carelli, ¿solo nos falta Carelli? ¿Y? Bióloga. Bióloga. Bióloga, experta del día de hoy, ¿puedes prender tu cámara, por favor? A lo mejor si vemos tu voto, podemos decir cosas. Hola, para que me veas de qué tengo cara. Nadia dice que eres bióloga. Platícanos, experta, ¿qué te dedicas? Soy bióloga. Muy bien a todas. Sí. Atinaron muy bien aquí y también por ahí en casa. Oigan, chicas, hoy estaban muy contundentes con las preguntas, ¿verdad? Luego le hago, puro sí, puro sí. Excelente, chicas, muy bien. Oigan, pues termino la presentación de Wendy Coronado, que es nuestra bióloga que nos acompaña el día de hoy. Y nos dijo que tiene algunas mascotas, pero quiero que nos digan las mascotas que tienes y las plantas que tienes. Y yo dije, si digo eso, van a adivinar inmediatamente. Ok, tengo tres gatos. Tengo uno blanco, uno negro y uno como que mitad y mitad, ¿verdad? Tengo una serpiente de mascota que realmente es de mi esposo, pero pues aquí es de todos y tengo una perrita lascan malamud que se llama Sasha. Y soy fan de las cactáceas, entonces me encantan las, me encantan los cactus. Tengo algunos aquí en mi casa, son como también como si fueran mis hijas. Oye, ahorita que dices que la serpiente es de toda la familia, cuando hay un perrito de toda la familia, todo mundo tiene que limpiarle cuando se hace popó. ¿Las serpientes también se hacen popó? Claro, claro, también hacen popó. ¿Y hay que limpiarles también así? Sí, sí, todo animal requiere cierto cuidado, cierta atención. Entonces hay que, si tenemos unas mascotas, algunos tienen muy poquito mantenimiento, otros tienen mucho mantenimiento, pero todos, y todos hacen popó. Oigan, pues quiero invitar a Wendy Coronado que nos platique cómo ha sido su historia desde que era niña, como ahorita le preguntaba a Carelli. Siempre supiste que querías dedicarte a esto y nos dijo que no, eso me sorprendió muchísimo. Este, y pueden hacerle todas las preguntas que quieran, Sarai, Renata, Carelli, Ivona, ahorita se regresa, y toda la gente que está en casita. Entonces ustedes pueden preguntarle a Wendy todas las dudas que tienen para que nos las resuelva. Entonces voy a dejarlas con Wendy, Wendy las chicas y la cámara es tuya. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas, ¿verdad? Y sí, efectivamente contesté que no, porque si bien desde chiquita yo era muy observadora de la naturaleza, pero nunca me imaginé realmente que iba a trabajar de esto. Y al principio cuando yo tenía que decidir a qué carrera me iba a enfocar después de graduarme de la preparatoria, yo me metí a la licenciatura en química, pero solamente duré un semestre porque dije, no, esto no es lo mío, yo necesito salir, quiero estar al aire libre, no quiero estar encerrada en cuatro paredes, y es por eso que decidí optar por biología. No sé si tengan alguna pregunta y si quieran preguntarme algo. ¿Crees que tu trabajo es bien pagado? Mira, qué interesante tu pregunta. Depende de la rama de la biología a la cual te quieras dedicar. La biología es una carrera tan bonita y tan vasta que puedes dedicarte a un sinfín de cosas, a un montononal de cosas. Habrá ramas que son muy poco valoradas y que realmente en México no se les da el valor suficiente, ya habrá otras que sí se les paga mucho bien. Ahorita está muy de moda todas las carreras o toda la parte que es de biotecnología, de genómica, de genética, en donde si puedes encontrar un trabajo en algún laboratorio o en alguna farmacéutica, obviamente vas a tener un muy buen salario. Por otra parte está el lado de la biología de la conservación, en donde los esfuerzos son muchos, se tiene que hacer mucho trabajo, pero realmente muy pocas personas valoran el trabajo de un biólogo de campo. ¿Dónde practica su trabajo? ¿Dónde practico mi trabajo? Yo actualmente estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la UACJ, pero también hemos trabajado en proyectos de conservación del desierto chihuahuense, hemos trabajado con pastizales, y realmente es trabajo al aire libre, es visitar diferentes lugares. Gracias a mi carrera he podido visitar muchas partes de México, conozco la Huasteca Potosina, es un lugar precioso, si tienen la oportunidad de visitarlo, visítenle, hay selva, hay praderas, hay de todo tipo de ecosistemas en nuestro país, y eso es lo bello, ¿no?, de poder trabajar al aire libre en lo que uno quiere y admirar unos paisajes preciosos. Gracias. De los lugares que has visitado, ¿cuál más te gustó? Yo creo que me enamoré mucho de la Huasteca Potosina, ahí fue donde hice mi maestría, ahí hice mi trabajo de investigación para titularme, y son lugares muy diferentes a los que tiene aquí Ciudad Juárez, Ciudad Juárez tiene un desierto, es uno de los desiertos más bonitos que hay en el mundo, porque es un desierto con mucha riqueza de plantas y de animales, aunque muchos aquí en Juárez pensarán, ay, en Juárez no hay nada de animales, no hay plantas, está todo feo, pero no, es un desierto muy rico, pero cuando yo visité la Huasteca Potosina, era verde por todos lados, casi casi tú pones un palo de escoba y le salen hojas casi casi allá, ¿verdad?, porque todo reverdece, entonces eso es un lugar que a mí me fascinó muchísimo. ¿Qué rama estudias de la biología? Yo tengo una especialidad en manejo de fauna silvestre, pero me gusta mucho también la parte de la ecología, de la biología de la conservación, y llevamos mucho matemáticas, hay que hacer muchos modelos, hay que trabajar con mapas, hay veces que piensas, yo voy a entrar a biología porque yo no quiero saber absolutamente nada de los números ni de matemáticas, pues están equivocados, porque la biología requiere de mucha estadística en muchas de sus ramas, no nada más en la mía, sino también en genética, en biomedicina, y yo me enfoco mucho a cuestiones de ecológica. ¿El COVID puede afectar a la naturaleza? Claro, claro, claro que sí. Bueno, de hecho hay algunos estudios, algunos investigadores, que sugieren que este virus que nos está atacando ahora es una consecuencia de todos los actos que nosotros tenemos sobre los ecosistemas. Al estar degradando los ecosistemas, al estarlos fragmentando, la fauna silvestre no va a tener las mismas herramientas para enfrentar a los virus. Entonces esos virus van a ser más propensos para la fauna y después van a ser más propensos para nosotros. Hay una relación en cómo nosotros tratamos a la naturaleza y qué es lo que ella nos está devolviendo. ¿Alguien te inspiró? ¿Alguna bióloga, algún biólogo o algún científico? No sé. Sí, fíjate que hace unos días, cuando empezó este de Chicas con Ciencia, Liz empezó a contar la historia de Joe Jane. Y Jane Goodall es una de mis grandes inspiraciones porque ella trabaja con animales, ¿verdad? Y yo siempre he tenido esa fascinación por los animales. Y ella desde chiquita le gustaba estar observando y la historia comenta que ella se quedó escondida en un gallinero y duró horas ahí hasta que vio cómo salió un huevo, ¿no? Y es muy similar a lo que yo hacía de niña. Yo de niña pasaba horas viendo caracoles, cómo se movían lentamente, cómo se desplazaban. Me encantaba ver cómo las hormigas formaban filas, ¿sí? Dos filas, una con hojitas y otras que iban hacia la comida, otras que iban al hormiguero. Entonces, Jane fue una de las mujeres de las científicas que me inspiró a ser científica, a estudiar. Pero hay muchas otras más, ¿verdad? Está Marie Curie. Marie Curie que fue una de las pioneras en la ciencia, la primer mujer en obtener no nada más uno, sino dos premios Nobel. Son mujeres que están de admirarse y que me provocan seguir en este camino. ¿Cuál es tu animal y planta favorita? Mi animal favorito es el... Tengo varios. Puedo decirte como un top cinco, ¿ok? Me gusta mucho el jaguar. El jaguar es uno de mis animales favoritos. Otro de ellos sería el gato montés. Soy fan de los felinos, mamá. El gato montés me encanta. El tercero puede decir que son los cernícalos, ¿verdad? Ahí después les pongo por ahí en el chat, les pondré una foto de estos cernícalos. La especie Falcus parverius está preciosa. Es una aguililla más o menos así, pequeña, pero tiene unos colores muy bonitos. Y otro de mis animales favoritos es el gorrión, el gorrión chilerito que encontramos en los parques, porque se me hace un animal que se adapta muy bien. Es muy sencillo, pero lo podemos encontrar por todo el mundo. Tiene una adaptabilidad enorme. Y otro de mis animales favoritos es un invertebrado que se llaman osos de agua, que son los tardígrados, porque son unos súper sobrevivientes. Pueden sobrevivir a la escasez de agua, pueden sobrevivir a altas temperaturas, incluso pueden sobrevivir. Si salen del planeta en una nave espacial, ellos pueden sobrevivir sin nada. Estos son mis animales favoritos. Y en cuanto a mis plantas favoritas, son las cactáceas. ¿Cuánto tiempo requiere tu trabajo? Pues, mira, ¿cuánto tiempo requiere estudiar o cuánto tiempo requiere hacer un proyecto? ¿A qué te refieres? Estudiar. Estudiar. La carrera tiene una duración de 4 años y medio. Yo me tardé como unos 5, más o menos, 5, 5 y medio, porque decidí cambiar de tesis. No estaba como que de todo apasionada con lo que estaba haciendo al principio. Entonces, cambié de tesis y eso me hizo que me atrasara un poquito. Pero la carrera en sí dura 4 años y medio. Si te quieres especializar, que es la mejor opción cuando tú eres biólogo, porque cuando tú te gradúas de biólogo, sabes de todo un poquito. Imagínate, son todos los seres vivos, todas las plantas, todos los animales, hongos, bacterias, virus y todo lo que se relacione con los seres vivos. Entonces, sabes de todo un poquito. Entonces, es sugerible que estudies alguna especialidad. Yo me enfoqué a la maestría de manejo de fauna silvestre y eso me tomó otros 2 años más. Por ahí me habían preguntado que si batallé, ¿no? Si era una, una, ¿quién fue la que me preguntó? Si era algo difícil de estudiar. Algo así fue la pregunta, ¿ok? Y hay algunas materias que sí son muy difíciles, pero cuando realmente te apasiona algo y algo te gusta mucho, cada vez que estás estudiando, vas conociendo más el planeta, vas conociendo más cómo funcionan los seres vivos, cómo se relacionan los seres vivos con las cosas no vivas y te vas enamorando y te vas enamorando más y más y más y más de esta carrera y eso lo hace más llevadero, ¿no? Porque no nada más es el tengo que estudiar, sino el me encanta estudiar y me encanta aprender. Yo la verdad no conozco a un biólogo que haya caído por accidente y que odie ser biólogo, ¿sí? Todos los biólogos somos felices y amamos ser biólogos, así como amamos estar vivos. Podrá haber abogados o podrá haber ingenieros o podrá haber alguna carrera que dices, es que yo no quería estudiar esto, pero pues es lo que me deja dinero o es lo que querían que estudiaran mis papás. Pero yo les puedo asegurar que la mayoría de los biólogos no se arrepienten de haber entrado a biología. Hay algunos que entran por accidente, ¿no? Por ejemplo, que quieren entrar a medicina, pero ya no ocupieron en la carrera de medicina, entonces primero entra a biología, a ver si después me puedo saltar. Pero al final se quedan porque es una carrera preciosa que te permite conocer y que te permite sobre todo amar a la vida. ¿Qué tipo de herramientas requiere? De todo tipo de herramientas, realmente de todo. Usamos microscopios, usamos ganchos, usamos trampas, usamos binoculares, usamos cámaras trampa, ¿verdad? A veces pones una camarita para ver al animal pasar y se le toma una foto, se le toma video. Utilizamos trampas para que caigan ciertos animales y poder capturarlos, estudiarlos. Redes, andamos a caballo, andamos en tractor, andamos en bote, en barco, buceamos. Tenemos que rectar, tenemos que hacer de todo, ¿sí? Y cualquier tipo de instrumento va a ser muy específico a la disciplina que te quieres dedicar. Habrá biólogos que su instrumento básico es un microscopio porque están estudiando bacterias. Yo, por ejemplo, que me encantan los animales y me encanta la ecología, ¿sí? Mi mejor herramienta son mis botas de campo y un sombrero. Y mi cuaderno para apuntar todo lo que está en campo. Dice Liz Gallegos, ¿cuál es la importancia de las biólogas y los biólogos con respecto al COVID? Fíjate que para eso tengo una dinámica, una ahí como, ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿verdad? Pero no sé si antes alguna de ustedes tenga alguna otra pregunta que me quieran hacer, sino para regresárselas y yo preguntarles a ustedes ahora. ¿Alguien me quiere preguntar algo más? ¿Con tu trabajo has ganado un premio o reconocimiento? Aún no. Aún no, fíjate, no he ganado algún reconocimiento. Este, pero sí, este, yo lo tomo como todo un privilegio y como si fuera una medalla el haber podido publicar en una revista mi tesis. Yo soy maestra en ciencias y todo lo que trabajé en mi tesis fue estudiar a un gato muy elusivo de aquí de México, de Latinoamérica, que le llamamos el jaguarundi. ¿Habían escuchado hablar de jaguarundi? No, ¿verdad? Es un gato que casi no se conoce de él. Yo estudié sobre él en la Huasteca Potosina y logré publicar un artículo en una revista internacional y eso para mí fue como una medalla, ¿sí? Eso fue como que un gran, un gran logro. ¿Alguna otra pregunta antes de entrar en la dinámica? ¿No? Ok, bien. Sí, sí, dime. ¿Cuánto tiempo duró que hacías tu tesis? Mi tesis duró aproximadamente dos años. Entonces estuve, fíjate, alrededor de dos años acampando, visitando la selva, caminando por la selva. Y es caminar y caminar y caminar y entonces es disfrutar una serie de enormes paisajes preciosos con ríos muy azules. Fueron dos años bien productivos en donde pude estar trabajando con mi tesis y se los recomiendo. Sean biólogas, es lo mejor. Sí, Renata. Bien, no sé si pudiera compartir pantalla. Si alguien me pueda ayudar. Antes que nada, les voy a pedir a ustedes que están aquí conmigo si pueden ir por un objeto verde y un objeto rojo, lo que sea. Yo, por ejemplo, puedo agarrar una pelota o aquí, por ejemplo, tengo yo unos banderines verde y rojo. Lo que sea, vayan por un objeto verde y rojo. Ok, Renata, ya lo tiene. Muy bien. Ok, sí, muy bien. Un vaso, un cepillo. Muy bien, perfecto. ¿Ya todas tienen su objeto verde y rojo? Ok, bien. Ustedes me estuvieron preguntando y yo creo firmemente que todos los niños desde chiquitos, todas las niñas desde chiquitos, tenemos algo de biólogos, algo de biólogos. Pero conforme vamos creciendo o algo de científicas, pero conforme vamos creciendo, a veces se nos van apagando esas habilidades o esas características. Y yo quiero saber de ustedes, a lo mejor ustedes pudieran ser grandes biólogas y aún no lo saben. Entonces, les voy a hacer una serie de preguntas y ustedes van a levantar el objeto verde si se identifican con esa frase o el objeto rojo si no se identifican con esa frase. ¿Sí? ¿Listas? ¿Sí? Ok, bien. Yo voy a decir una oración y ustedes van a levantar si se sienten identificadas o no. Van a ser 10, bueno, 11, porque hay un pilón. ¿Ok? Soy muy curiosa, no me gusta quedarme con la duda y hago muchas preguntas. Ok, casi todas tienen verde, ¿verdad? Todas son verde. Muy bien. Igual los que nos están acompañando ahí en casita pueden hacer este ejercicio, pueden contar la cantidad de veces que dicen sí o no. Me gusta leer. Ok, pueden sacar un amarillo, ¿eh? Para veces. Ok. Me gusta aprender de todo un poquito. Me considero una persona que soy muy observadora. Pongo mucha atención a los detalles de todo lo que me rodea. Ok. Muy bien. Me gusta acampar y visitar lugares naturales. No me preocupa si me tengo que ensuciar al hacer alguna actividad. Soy muy buena con los números y con las matemáticas. Más o menos, dice Carelli, ¿verdad? Renata dice más o menos, ok. Fíjense bien, ok. La siguiente. No le tengo miedo a los cambios. Me puedo adaptar. Cuando descubro algo nuevo, me gusta compartirlo con los demás. Por ejemplo, una canción o que aprendí algo nuevo. Ok. Me preocupo por el medio ambiente y amo a todos los seres vivos. Ok. Y el pilón. Soy muy creativa para hacer algo que me apasiona. Ok. ¿Cuántos verdes tuvieron? Casi todos, ¿verdad? Casi todos, ¿verdad? Tienen muchas características que comparten con nosotros, con los biólogos, ¿sí? A los biólogos no nos importa si no nos bañamos por una semana con tal de estar en campo haciendo nuestras investigaciones, ¿sí? Pero también tenemos que ser muy estrictos en nuestro tiempo, organizarnos, porque tenemos mucho que leer, tenemos que trabajar mucho con los números, tenemos que planear viajes, tenemos que planear un tiempo para estar enfrente de la computadora. Alguien me preguntó, sí, uso mucho la computadora. La usamos muchísimo, ¿verdad? Porque estamos capturando todos los datos que nosotros obtenemos en campo. ¿Cómo se sintieron con esta dinámica? ¿Sienten que tienen algo de biólogos? ¿Y vos? Sí. Sí, Kareli. ¿Sí? ¿Ya pensaron qué quieren ser cuando sean grandes? A ver, Renata, ¿qué quieres ser tú cuando seas más grande? Policía o detective. Policía o detective. Fíjate bien, ahorita les voy a poner una presentación, si me lo permite Eli, si me permite el equipo de la rodadora, ponerles una presentación para que vean dónde puede trabajar un biólogo. Se van a sorprender. ¿Y tú, Kareli, qué te gustaría ser de grande? Sí, me gustaría meterme en eso de bióloga, pero me gustaría mucho meterme más como en lo marino. Súper. OK. Sarai, ¿qué te gustaría a ti ser de grande? Estudiar medicina. Medicina. Muy bien. Va por ciencias de la salud. ¿Y a ti, Ivonne? Contabilidad. Contabilidad. Eres muy buena con los números, ¿verdad? OK, bien. ¿Cómo le pongo aquí en compartir pantalla, verdad? ¿Puedo decir algo, Wendy? Sí, claro, claro. Me andas convirtiendo al biologuismo a mis 34 años con ese test. Adelante, adelante. Todos tenemos... ¿Qué estoy haciendo? Me equivoqué de carrera. Todos tenemos algo de biólogos porque estamos vivos, ¿sí? Amamos estar vivos. Entonces, fíjense bien. No sé cómo puedo compartir aquí la pantalla. Creo que va a ser mi pantalla completa. Sí. No las puedo ver, pero tú me puedes ayudar, ¿verdad, Liz? Sí, aquí le pregunto a la chica que nos ayuda en cabina. OK. ¿Sí están viendo mi presentación? Aún no. Ahí, listo. OK. Bien. Entonces, por ahí algunas, pues, sí veo que les gusta la ciencia, ¿verdad? Aunque la ciencia abarca muchas, muchas, muchas disciplinas. Yo les voy a enseñar unas imágenes y ustedes, bueno, ahí Liz me va a ayudar. Me van a decir qué carrera creen a la que se refiera esas imágenes. ¿Están listas? OK. ¿Qué profesión sienten que va con esas imágenes? Hay un acuario, un zoológico, están agarrando animales. Veterinario. 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 OK. ¿Algún otro? No, ya. Pues, fíjense bien. Sí, efectivamente, ¿verdad? Los biólogos compartimos mucho campo de trabajo con los veterinarios. De hecho, yo estoy casada con un veterinario y es un veterinario de fauna silvestre, ¿verdad? Pero podemos trabajar en acuarios, en la gestión, en la administración de los zoológicos, en el manejo de fauna silvestre, ¿sí? Este, en lugares donde son legalmente cazar animales, ahí puede trabajar un biólogo junto con un veterinario, en centros de rehabilitación, en santuarios, en todos esos lugares un biólogo puede trabajar. Y eso es como que un poco obvio, ¿verdad? Porque cuando pensamos en un biólogo, pensamos, ah, trabaja con animales y con plantas. Pero un biólogo es mucho más que eso. Va a las siguientes imágenes. Estas imágenes, ¿a qué profesión les recuerda? Medicina. Medicina. A un científico. ¿Ok? Bien. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Los médicos están ahorita haciendo una labor invenza para poder combatir este virus, ¿verdad? En esta pandemia. Los biólogos también podemos incursionar en el sector salud. Hacemos investigación. Ayudamos en el desarrollo de vacunas. Podemos hacer estudios de epidemias en cuanto a números, estadísticas, etcétera, ¿sí? Entonces, un biólogo también tiene una fuente de trabajo en la parte de salud, en la salud humana. Y aquí, ¿qué es lo que están viendo aquí? Derecho. Un derecho, abogados, ¿qué más? Criminología. Criminología, muy bien. ¿Ustedes se imaginan a un biólogo trabajando en algo de esto? Pareciera que no, ¿verdad? Pero sí, hay biólogos que están muy metidos en cuestiones de políticas, como consultores ambientales, como consultores para formar leyes, para formar reglamentos en cuanto a residuos peligrosos, a las pérdidas de fragmento, pérdida o fragmentación de hábitat. Se tienen que hacer leyes para poder combatir este cambio climático. Entonces, ahí hay biólogos trabajando. Incluso también en las ciencias forenses, ¿sí? Ahí trabaja un biólogo con todas las evidencias, los escarabajos que llegan, pueden determinar el tiempo que tiene un cadáver ahí. Entonces, no se imaginan, ¿verdad?, la cantidad de lugares en donde puede caber un biólogo. Vamos con la siguiente. ¿Qué ven aquí? No me acuerdo cómo se llama, pero era una persona que se dedicaba a las, como a las bacterias y eso. Ajá, ¿un microbiólogo? ¿Alguien más? Aquí en el campo, por ejemplo, puede haber químicos, puede haber químico-farmacobiólogos, ¿OK? Y se comparte mucho el trabajo del laboratorio con los biólogos. Hay avances de biotecnología para mejorar alimentos, para hacer mejoras genéticas, para estudiar a las bacterias que son daninas para nosotros y poder combatirlas con mejores medicamentos. Incluso también en el desarrollo de nuevos medicamentos, un biólogo puede estar trabajando. Estos son algunos ejemplos, pero hay también muchísimos más. Hay biólogos que se dedican a ilustrar, hay biólogos que se dedican, por ejemplo, aquí. ¿Qué están viendo aquí? Una escuela. Una escuela a las maestras, ¿verdad? Hay biólogos que se dedican a la educación y está la educación ambiental. Está la educación para hacer proyectos rurales, proyectos en campo, trabajar mucho con la sociedad es un paso bien importante de los biólogos, ¿OK? Como les decía, son muchos, 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 muchos ejemplos. OK. Voy a dejar de compartir. Para poder verlas. Wendy, pues tengo muchas preguntas. Sí, adelante, adelante. Bueno, primero quiero comentarles a las chicas algo que ya te había comentado a ti. El año pasado una niña nos dijo que ella no quería ser bióloga porque se vestían muy feo, ¿no? Ella era una niña super fashion. Y ahorita Wendy hace algo que nos muestra todas las posibilidades de ser bióloga. Les digo que nos anda convirtiendo al biologismo, ¿no? Cosas que yo, por ejemplo, yo no había pensado en la política y esas cuestiones. ¿Qué opinan, chicas, sobre esta cuestión de, nos gustaría que nos dijeras, Wendy, cómo se tienen que vestir, ¿no? ¿Y qué opinan las demás? ¿Qué opinan de esta chica que decía, yo no voy a ser bióloga porque se visten bien feo, con botas bien feas? Mira, por ahí hay un dicho que hay, dicen que hay biólogos de bota y hay biólogos de bata. Pero yo también le puedo agregar otro. Hay biólogos de bota, de bata y de corbata. O sea, no importa, ¿verdad? O sea, cómo te vistas. O sea, para cada disciplina que ustedes vieron hay, pues, una forma de vestirse. Pero eso no tiene que influir. Si a ti te gusta vestirte con tacones, hay biólogos que se visten con tacones. Y hay biólogos que les encanta andar en tenis. Eso no tiene que ver así como que con el estereotipo de, ay, no, son bien fachosas, bien hippies y no se saben vestir. Hay de todo. ¿Qué piensan ustedes, chicas, sobre eso? Bueno, antes quiero agregar otro comentario ahí. Una duda que una niña tuvo, por ejemplo, Wendy, cuando está en campo. Y surgen ideas cuando una chica está, por ejemplo, en su periodo de menstruación. ¿Cómo hace una bióloga que está en el campo por 12 horas, que tiene que acampar? ¿Cómo te sientes con eso, no? ¿Cómo manejas eso, por ejemplo? Mira, gracias a Dios existen ya las copas menstruales, ¿verdad? Son una gran ayuda para las biólogas. Pero si no, pues te tienes que adaptar. Te tienes que adaptar mucho a estas situaciones. Cuando uno trabaja en campo, tiene que tener su huesita de basura. Y su basura se tiene que ir con uno mismo, ¿verdad? Así sean las latas, plásticos, todo. Incluso, por ejemplo, si tú usas toallas, pues también. O sea, es estarte adaptando. Pero el biólogo es como la naturaleza misma. Si no se adapta, se muere. Así que nos tenemos que adaptar. Por eso les pregunté, no le tengo miedo a los cambios. Siempre va a haber un proceso. Yo, por ejemplo, nunca me imaginé estar aquí en frente de ustedes dedicándome a la divulgación, dedicándome a la parte de la educación ambiental. Yo cuando empecé mis pininos en biología, yo me hacía en National Geographic, ¿verdad? Haciendo mi documental, así este, pero no. O sea, de alguna u otra manera, ¿verdad? Sí, es como que no está tan errado, pero aquí estoy. Entonces, es a lo que nos enfrenta, a lo que nos va enfrentando el camino. También, cuando yo estaba estudiando, yo reprobé ecología con la maestra. Y ahora es una rama de la biología que es la que más me apasiona, la ecología. Así que hay que adaptarse. Oye, ayer nos platicaba Mónica Blanco que ella en una materia sacó un seis, ¿no? Y ella dice, pero yo estaba tan orgullosa de mis seis. Entonces, algo que se ha repetido entre científicas y científicos, las capacidades intelectuales no se miden por una evaluación escolar, ¿no? Muchas veces, allá nos decía Mónica, un maestro, sí existe maestros y maestros que nos están viendo, maestros que se vuelven un reto, ¿no? Y entonces, ustedes no dejen que las vaya a definir una calificación. Ahorita alguien le preguntaba, Wendy, ¿usas matemáticas? Creo que Carelli, ¿verdad? Entonces, no dejen que una escuela las vaya a limitar, porque muchas veces no podemos ser tan buenos en una calificación, pero a medida que crecen y maduran, las cosas cambian. Wendy, tengo otra pregunta. Y luego, al final, comentamos entre todas. Y quiero, son como dos preguntas en una. No les he platicado que Wendy es mamá. Wendy es mamá de dos niños pequeños. Ay, Carelli nos abrió los ojos. Y quiero preguntarte, creo que eres la primera de las expertas que hemos invitado que ha combinado la maternidad con tu carrera. Y me gustaría que nos dijeras cómo combinas el amor, la maternidad y tener una especialidad en ciencias. Es fácil, es difícil. ¿Cómo te has sentido tú siendo mujer en el campo de la biología? ¿Es fácil, es difícil? ¿Cuánta gente hay estudiando biología proporcionalmente entre hombres y mujeres? Entonces, como todo eso, ¿nos puedes dar un mix de respuestas? Tengo jeras. El tratar de balancear mi vida. No, no se crean. Sí, de repente puede resultar un poco difícil, pero yo me siento una mujer muy afortunada porque la persona con la que yo me casé es un hombre que se mete a la cocina, que sabe lavar, que sabe cocinar, que compartimos mucho las cosas del hogar. Entonces, no hay roles específicos en esta familia. Entonces, si alguien tiene que aportar dinero, los dos aportamos dinero. Si alguien tiene que limpiar la casa, pues los dos limpiamos la casa. Entonces, eso es bien importante para poder sacar a flote el lado profesional, el lado amoroso, el lado familiar, ¿sí? Pero es algo que se tiene que construir con muchísima comunicación, con muchísima comunicación. Entonces, él también lava, limpia pañales, baña a los niños al igual que yo. O sea, yo no tengo un trabajo específico en esta casa porque todo el trabajo es compartido. Y eso me ha permitido a mí seguirme desarrollando de manera profesional. Así que, chicas, busquen a alguien que las apoye totalmente, que compartan las actividades y sobre todo que las hagan reír. Muy buen tip. Ahora todos apúntenlo ahí cuando se vayan a enamorar, busquen esa parte. ¿Qué piensan ustedes, chicas, sobre todo esto que hablamos, sobre los retos que puede implicar ser una mujer en la ciencia? No sé, por ejemplo, si quieren tener hijos dos, dos, tres o cuatro y quieren estudiar hasta un doctorado, ¿será posible? Platíquenos. A ver, Sara, ¿y tú qué opinas sobre toda esta combinación de ser mujer, maternidad, enamorarse, estudiar un doctorado? Bueno, que está bien. Y, pues, qué bueno por la maestra que tiene una persona así. Y, pues, no sé, la vida te va dando diferentes retos, y ya es, ya es de ti que los vayas superando y, pues, con alguien al lado. Y, pues, en la medicina realmente, pues, muchos no, yo he escuchado que muchos tienen miedo de quedar embarazados y luego no poder continuar con la carrera, porque ya es difícil. Si es difícil la carrera y todavía, pues, tener un bebé. Es difícil, pero no es imposible. Yo te puedo comentar de una amiga mía muy cercana, ¿verdad? Que siendo estudiante fue mamá. Se tomó un tiempo, a lo mejor no se graduó los cuatro años que dura la carrera, pero es una mujer muy inteligente y que no nada más tuvo uno, tuvo dos niños después siendo estudiante y ella haciendo su tesis de licenciatura, ella estaba ahí con sus hijos echándole adelante. Se graduó, se tituló de bióloga, ¿sí? Y lo mismo puede ser de medicina. Nunca te limites tú. Nunca se limiten ustedes, ¿sí? Si viene la maternidad o si viene algún otro, este, bien decía John Lennon, la vida es lo que te pasa cuando tú estás muy ocupado haciendo otros planes. Tal vez tu plan es graduarte en cuanto, sí, y luego, luego ponerte a trabajar. Pero a lo mejor conoces a alguien o a lo mejor te embarazas o a lo mejor, pues, tienes que salirte de la universidad para trabajar, para ayudar a tus papás. En fin, son muchas las situaciones que la vida nos puede poner. Sin embargo, si tú tienes el ojo bien fijo en tu meta, no importa el tiempo que te tardes, lo puedes lograr. Saray, me gustaría retomar algo de lo que tú dices y me encantó. La verdad me han fascinado los comentarios de todas. Saray dice, la vida te va a poner muchos retos. Y tienes toda la razón, Saray. Nosotros podemos planear las cosas como lo dice Wendy, pero siempre tenemos, ayer hablábamos de esta analogía de una tabla de surf y las olas del mar. Y nos vamos a caer muchas veces, pero como dices tú, Saray, hay que enfrentar esos retos. Mucha gente, Saray, nos va a decir eso, ¿no? Estudiar medicina es muy difícil. Estar embarazada y estudiar es muy difícil. Pero la sociedad a veces nos va a imponer cosas, ¿no? La sociedad dice, lo ideal es que una mujer tenga hijos hasta que haya terminado su carrera, pero como decía Wendy, la vida da muchas vueltas y nunca sabemos lo que va a pasar. Entonces, lo mejor es la palabra responsabilidad. Significa responder con habilidad a las cosas que nos pasan. Así que está bien que siempre busquemos nuestros sueños, pero no nos vamos a deprimir por no cumplir las cosas que la sociedad nos pide, ¿no? La vida de todos es diferente y hay que adaptarnos a eso que viene. Kareli, ¿tú qué opinas de todo esto que hemos charlado? Pues creo que concuerdo un poco con Saray. Hay muchas cosas que se nos ponen en la vida. Y como yo estando en un colegio católico, me dicen que pues todo pasa por algo, ¿no? O Dios no lo pone en el camino. Pero si no lo pone es para superarlo y ser más fuertes de lo que ya éramos. Oye, Kareli, algo importante que hemos hablado. Jane Goddall decía que debemos de ser muy integrales como seres humanos. Y en el libro me encantó algo, me llamó mucho la atención algo. Cuando Jane Goddall iba a dormir a su muñeco de peluche, a su chango de peluche, dice, arropaba a su chango y luego hacían las oraciones, ¿no? Yo creo que la parte espiritual también es integral en los seres humanos. Entonces debemos de ser congruentes con la naturaleza, con los humanos, con todos los seres vivos, pero también mantener un equilibrio espiritual, ¿no? Y entonces hay muchas maneras de pensar y está bien, ¿no? Está bien lo que nosotros creamos. Y qué importante que agregas esa parte. No lo habíamos tocado en toda la semana, Kareli. La parte espiritual que tengan las científicas también es importante porque a veces la ciencia cuestiona la religión. ¿Sí, Wendy? Eso que mencionas sobre que la ciencia cuestiona la religión, ¿verdad? Hay muchos científicos que son así bien declarados ateos. Pero en mi caso particular, ¿verdad? Son, o sea, los entiendo porque dice, sí, ¿verdad? A mí dame los hechos para poder creer en algo, ¿verdad? Porque siempre, esa es la ciencia, chicas. Duden de todo. Siempre duden de todo, hasta de lo que digo yo, de lo que digan sus maestros. Porque gracias a la duda ustedes pueden buscar, investigar y así es como el conocimiento va creciendo. Pero en mi caso, al estudiar la naturaleza, yo siento que me acerca más a Dios. Cada paisaje con el que yo me he topado me llena, como dice Liz, de una gran espiritualidad. Y de pensar de qué, o sea, cómo es que se llegó a formar esta cascada tan preciosa en este paisaje tan precioso, ¿verdad? Tan solo pensemos, estamos en un planeta, chiquito, en el sistema solar, pensemos. En nuestros ocho planetas somos el único que alberga vida. Y es muy probable, ¿sí?, que a nuestro alrededor existan otros sistemas solares en donde solamente en nosotros va a existir la vida en este planeta. ¡Qué maravilloso! Entonces, a mí para, a mí eso me llena de mucha espiritualidad. Probablemente haya vida en otros planetas, pero están demasiado, demasiado lejanos. Así que somos un lugar muy especial y eso de alguna manera hace que a mí me conecte con Dios. Muy bien. Renata, ¿tú qué piensas de todo esto que hemos platicado? ¿Cuál sería tu cierre, tu reflexión? Interesante. Que es interesante y no, si alguien nos dice que no podemos hacerlo, pues no, no darle importancia a ese comentario y no rendirse para lo que quieres ser o quieres hacer. Renata, híjole, lo que tú dices es algo que ahorita lo mencionabas ahora y en la vida siempre va a haber gente que te vaya diciendo, híjole, eso no se puede, híjole. Y entonces, este, ayer, ayer platicábamos sobre el amor propio, ¿no? Para poder responder a esas personas que nos dicen que no se va a poder, tenemos que amarnos mucho y luego vamos a ir eligiendo a quienes amamos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a una pareja. Y entonces, este, tenemos que estar, tener mucha seguridad, estudiar mucho, este, para poder enfrentar a la gente que nos va a venir a decir que no se va a poder. Porque a cualquier cosa que ustedes se quieran dedicar, a cualquier cosa que se quieran dedicar, seguramente habrá gente que les diga que no se puede. No sé qué piensas tú, Wendy, sobre eso. Así es, ¿verdad? Ustedes manténganse firme en sus creencias, en lo que ustedes quieran lograr, incluso si cambian de parecer, también es de sabios cambiar de opinión y ser siempre fieles con lo que tenemos aquí adentro y con lo que nos apasiona y con lo que nos gusta hacer. Yo soy bióloga, pero les puedo decir que yo siento que no trabajo, porque cada cosa que hago me divierto, aprendo y lo disfruto tanto que yo no lo siento como trabajo. Quiero pedir, por favor, en cabina, que nos ayuden a poner los comentarios en pantalla que la gente nos ha hecho para responder. ¿Me podrás ayudar a leer, Wendy, por favor, lo que nos preguntan? Sí, dice, ¿cómo se pueden tener serpientes? ¿Se les quita el veneno o cómo? No he conocido a alguien que haya tenido serpientes, es como cualquier mascota. Bueno, la serpiente que tengo yo es una culebrita, realmente estas culebritas no tienen veneno. Aquí en el desierto chihuahuense solamente las serpientes de cascabel son venenosas. Realmente estas serpientes no se consideran buenas mascotas, ¿verdad? Precisamente por el veneno. Pero existen algunas serpientes o víboras que pudieran ser a lo mejor exóticas, que pudieran ser buenas compañeras. Pero si uno no tiene el conocimiento o la dedicación para estos animalitos, pues lo recomendable es mejor tener un perrito o un gatito, ¿verdad? Porque sí requiere de cuidados de un espacio muy particular, de cierto tipo de luz, temperaturas, humedades. Y luego Rosa María dice, Hola, yo tengo una pregunta para la rodadora. ¿Seguirán invitando para los en vivos a la maestra Liz Gallegos? Porque explica muy bien y es muy empática con todos. A ver, Liz. Sí, recuerden que todos los miércoles tenemos historias para soñar. Estamos mezclando, por ejemplo, la próxima semana estaremos a las 11 de la mañana, algunas otras semanas a las 6 de la tarde, pero siempre habrá historias para soñar. El Filda Núñez dice, ¿Cómo piensa que la naturaleza actúa con el COVID? Por ejemplo, ¿cree que la contaminación se paró un poco y ayuda a los animales? ¿O cree que el problema es mayor para la naturaleza ahora con el COVID? Bueno, el hecho que nosotros hayamos entrado en una recesión nos puede hacer que consumamos menos. Antes, pues, solíamos ir al mall a comprar, pues, para solamente para pasear, andar manejando más seguido. Entonces, eso de alguna manera, pues, sí disminuye la huella ecológica que tenemos nosotros como humanos en el planeta. Considero que no es suficiente, ¿verdad?, porque aún así sigue habiendo muchas actividades. Seguimos comiendo, la agricultura y la ganadería son una de las actividades más contaminantes que hay o que tiene el hombre, junto con la industria textil, junto con la industria minera, que son industrias que con la pandemia realmente no han parado. Pero en cuanto a nuestras costumbres, nuestros hábitos hogareños, pues, sí ayudó en cierto modo a reducir nuestra huella ecológica, que es algo que nosotros tenemos que entrar en conciencia y que a partir de este momento es lo que tenemos que hacer. Ser más inteligentes al momento de consumir, de qué es lo que realmente necesito comprar y qué es lo que yo tengo de más. ¿Con qué animales trabajas? La Núñez está usando otro Facebook, ella se llama Meredith, Meredith participó en un en vivo con nosotros también. Entonces, Meredith es quien pregunta. Ah, ok, muy bien. Dice, ¿con qué animales y plantas trabajas? Bueno, yo estuve trabajando en mi licenciatura, trabajé con coyote, he trabajado con coyote, con gato montés. Entonces, tuve también oportunidad de conocer una reserva donde estaban trabajando con lobo mexicano, los estaban reproduciéndolos. Me tocó hacer como que una visita muy rápida por ahí, ¿verdad? Tuve la oportunidad de estar ayudándole a los veterinarios a manejarlos, a manipularlos, a dormirlos. Y como les había mencionado, he trabajado con jaguarundi, me gustan mucho los felinos. Por mi misma maternidad, todavía no he hecho el doctorado, es algo que todavía no quito el renglón. Espero que en algún momento tenga un poquito más de tiempo disponible para poder dedicarme a hacer un doctorado. Me gustaría mucho hacerlo en cuestiones de ecología, que no es tanto enfocarme a un animal o en una planta en específico, sino más bien en las relaciones que hay entre varias comunidades. ¿Has explorado más países o lugares o solo en México? Conozco muchos lugares en México, pero realmente ir a otros países no. Lo más cerquita que he ido, pues es aquí a Estados Unidos. He ido a Nuevo México, a NMSU, precisamente para poder trabajar en uno de mis trabajos de tesis. Pero hasta ahí es donde he podido viajar. Tengo compañeros que sí han viajado a Costa Rica o que se han ido a otras partes del mundo. Y es algo bien importante de biología, ¿no? Poder esta facilidad de poder viajar a diferentes lugares. Es un plus. Dice, qué lindo que tengas una colaboración a animales incomprendidos que necesitan la atención. Así es, ¿verdad? A veces tenemos una mala concepción de ciertos animales porque los vemos, porque están feos o porque no tienen una cara tierna, ¿verdad? Siempre con mis alumnos yo les pongo así como que, a ver, ¿qué función tiene una cucaracha? Porque hasta las cucarachas tienen una función ecológica. Todos los animales existen y están aquí por algo. Tienen una función muy importante en los ecosistemas. Así sea una lombriz, un mosquito, una mosca, una abeja, ¿sí? Todos son muy, muy importantes. Y lo que aprendemos nosotros los biólogos es que realmente dejamos de verlos feos. Vemos la belleza en cosas que la mayoría de la gente no los ve bellos, ¿sí? Como decía Araceli, que dice que le gusta lo rarito, ¿sí? Así somos los biólogos, ¿ah? Somos raros y nos gustan las cosas raras porque precisamente conocemos toda la evolución que lo llevó a ser así o por qué son así, porque desarrollan cierta función. Pues muchas gracias. Quiero agradecer a Sarai, a Careli, a Renata, a Ivonne y a Wendy por habernos acompañado. Muchas gracias por haber sido esta invitada incógnita. Y Wendy, quiero decirles que nos ha acompañado en el museo de todas las formas. Y aparte, así como la vieron ahorita, siempre es igual de maravillosa. Llega al museo riéndose y sabemos que Wendy está en casa, ¿no? Y llega igual con Dante y con Emma, todo el mundo llega. Y saben que son una familia muy amada por el museo. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Por ahí quiero decirle a Careli que le mandaron saludos. Patti Urbina y Carla Gutiérrez te mandaron saludos. Te mandaron unos mencorazona. Chicas, pues muchas gracias por acompañarnos. Las despido para quedarnos con el cierre de Chicas con Ciencia. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Hasta luego. Nos vemos, chicas. Bye, bye. Y pues ha llegado el momento de dar el cierre a este proyecto de Chicas con Ciencia. Para nosotros fue muy maravilloso poder llegar hasta sus hogares en todos los dispositivos electrónicos, a veces que son pequeños, a veces que solo hay uno para toda la familia. Hicieron un esfuerzo por quedarse con nosotros, con nosotras. Muchas gracias. A través de toda la semana analizamos todos los puntos, todas las situaciones que hacen muy desequilibrado el número de mujeres y de hombres en el ámbito del área STEAM. Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte. No deje de apoyar a las niñas, no deje de apoyar a las mujeres jóvenes. A través de la semana conocieron a más de 30 chicas que se interesan en la ciencia y que hacen grandes reflexiones. Para mí ha sido un honor poder compartir. La verdad me siento un poco nostálgica por dejar este espacio. Quiero agradecer a Microsoft por hacer posible este momento. Pero también quiero agradecer a Mónica Félix de Experiencias Educativas del Museo porque siempre está detrás de todo esto para que sea posible. Quiero agradecer a Gaby Valdés. Quiero agradecer a Gaby Flores. Quiero agradecer a Sofía Soto. Quiero agradecer a Maribel, a Leonor Ferreira, a todas las mujeres que hacen posible que esto suceda. Quiero agradecer a las maestras que nos acompañaron, a Melida Gamboa, a Carolina Más, a Marian Roacho, a Naiki Armendariz, a Tania Olivier, a Araceli Hidalgo, a Mónica Blanco y a Wendy Coronado que nos acompañó el día de hoy. Pero a la persona que más quiero agradecer es a ti. A ti que estás ahí en tu casa, acostado, sentado, compartiendo con tu familia. Que nos regalaste una hora y quince minutos de tu tiempo para escuchar esto. Porque esto que escuchas es algo que va a cambiar el mundo. El día de hoy Marian Roacho dijo eso, dijo, muchas veces una sola canción puede cambiar el mundo. Y dígame si usted no conoce una canción que haya revolucionado la historia de su país o la historia del mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la rodadora por brindar este espacio a nuestra directora Karen Álamo. Y pues muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana. Estaremos con el tema de guardianes del agua que se une muchísimo con las chicas en la ciencia. No deje de seguir nuestro calendario y de seguir nuestras actividades. Y ya sabe, si me quiere volver a ver, nos vemos el miércoles a las once de la mañana en Historias para Soñar. Y contaremos la historia de la ballena de invierno. Mi nombre es Lisbeth Gallegos. Gracias por estar en Chicas con Ciencia. Nos encontraremos el próximo año para darle seguimiento a las historias de las mujeres que cambiaron el mundo. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.